¡Bienvenida! Allí los tomó como rehenes, luego hubo un enfrentamiento con el Grupo Halcón cuando ingresó a esa vivienda y terminó matándolo. Intervino el Grupo Halcón y así termina esta historia. El momento en que el Grupo Halcón entra a la casa de Soria. Efectúa disparos contra el Grupo Halcón y bueno, ellos repelen la agresión que termina con la vida de este muchacho. Esto es un día de entrenamiento con el Grupo Halcón. No, en caso de un segundo, ya seguimos con el video, ¿cómo está esta voz? Si te gusta el video, te quiero recomendar a mis amigos, mis amigos los de siempre, OneXB es la mejor plataforma de apuestas online, que aparte de todo, siempre está ahí y nos hace la guanta y nos da una mano. No te podés perder el partidazo que se viene, Manchester City versus Manchester United. Yo voy para el lado de la araña. Acordate de apostar con conciencia y la mejor plataforma de todas, OneXB. Es súper fácil de jugar, es más fácil de retirar tus ganancias. Si vas al enlace que te voy a dejar en el comentario fijado poniendo mi código, el de siempre, chicos, el de siempre. OneXNawel, OneXNawel, vas a tener un súper bono en tu primer depósito. Pero pará, en tu primer depósito. Acordate siempre de eso. Y lo importante de esto es siempre apostar con conciencia, siendo mayor de 18 años. Y si vos ves que estás con problemas en el tema este, pasalo de largo. Pero si lo haces y lo sabés manejar y administrar, siempre por el mejor lugar. OneXB. Estamos llegando al área del entrenamiento con la dirección de aérea. ¿Y esto piensan que yo le voy a tener miedo? Yo el curso del Grupo Alcón lo paso de parado, vas a ver. Acordate de lo que yo te digo. Bueno, acá ya estamos, José, en el lugar. Sí, este es el sector de entrenamiento que vamos a realizar con la dirección de aérea. Sí, acá tenemos el helicóptero, el móvil H, lo que se llama móvil H. Exactamente, el helicóptero. Acá con la gente de la dirección de aérea. Sí, vamos a mostrar lo que es un día de entrenamiento coordinado con ellos, haciendo técnicas de descenso fast drop. También vamos a ver técnicas de descenso del área en la sección de K9 con el cam, con el perro. Y vamos a ver también un momento en el entrenamiento en la sección del sniper, que hacen tiro desde aeronave. Sí. Y un entrenamiento donde hacen traslado de personal y despliegue operacional del equipo táctico también. Bien. Eso forma parte del entrenamiento. Importante de todo esto, en ese entrenamiento... Tienes que te dar... Nahu. Si te animás. Vos tenés halcón, halcón, halcón en Agüel, claramente, y te lo voy a demostrar en la cancha. No, en la cancha. Así que estoy dispuesto a todo lo que vos me digas tengo que hacer, lo vamos a hacer. Si quieren cuerpo tierra, es cuerpo tierra. Si quieren... En condiciones, tengo certificado médico de 100 puntos de estado físico. 100 puntos. ¿Qué le pasa a eso de que quieran tirarlo al helicóptero? Sí, 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 pasa. ¿Ah, sí? Sí, 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 está cual. ¿Pero cómo va a ser...? Va, entiendo que el piloto debe tener la destreza como para... Tiene la destreza, tiene en cuenta, según la zona que tiene que realizar los vuelos, tiene en cuenta la altura, la proximidad o la distancia. Pero si son en operaciones donde hay un alto riesgo de que pueden llegar a ser blancos de fuego, es ahí donde piden asistencia del operador táctico de halcón para que le vende la seguridad necesaria. Y es decir, ¿el operador táctico del halcón puede estar arriba del helicóptero? Sí, sí, tal cual. Y aparte, es el único habilitado hasta el momento porque justamente eso se lleva adelante con el entrenamiento conjunto y continuado. ¿Qué sería un tipo para ver para que yo entienda? ¿Encima del helicóptero puede haber un sniper? Exactamente, sí. ¿Cuál fue el procedimiento que acordás y decís, me quedó marcado a fuego? Y en mis 25 años que llevo de servicio en la unidad, hubo muchísimos, pero el que más me está haciendo recuerdo en este momento fue en el año 2022. Un hecho donde una persona había matado a un vecino, había tenido un conflicto con un vecino, lo mató, después se atrincheró y bueno, no hubo manera de hacerlo, de poner su actitud, hubo una negociación previa, tratamos de que salga por sus propios medios, pero en ningún momento esta persona quiso acceder a entregarse y ponerse ante la justicia y bueno, no quedó opciones de tener que ingresar para no agravar esta situación porque era un peligro para todos los vecinos y del barrio. Y bueno, ahí se formó un gran enfrentamiento armado donde resultaron heridos los efectivos de la unidad y bueno, no hubo más remedio que nosotros hacer uso del sistema de defensa. Sí, se eliminó el objetivo. Y se tuvo que neutralizar. Neutralizar. Veo helicóptero, veo gente. Están preparándose para la... Es como que me empiezo ya, ya me siento un halcón, eh. Ya estoy. ¿Cómo estás? Mayor, ¿cómo andas? Mayor Pacisidro, encantado. ¿Todo bien? Encantado. ¿Qué es el ejercicio que vamos a ver en este momento? Bueno, ustedes van a apreciar un entrenamiento, una técnica que se denomina path rope, que es cuerda rápida en inglés. Entonces, el procedimiento es una inserción aérea en un lugar confinado en la cual interviene una aeronave, en este caso de alas rotativas de un helicóptero, con los operadores montados en los distintos racks de la aeronave. ¿Los racks serían estos? Los racks serían estos estantes. Bien. La aeronave se desplaza, un punto A a un punto B. Nosotros, que sabemos dónde es el objetivo, al llegar al objetivo, orden verbal, ¿sí? Se marca el punto de decencia. Y visual, claro. Eso con el comandante, contacto visual y radial. Exacto. Backup de comunicación. Y ahora que llegamos al punto, yo pido autorización para lanzar cuerda. Comunico al comandante la aeronave, cuerda lanzada, un toque, se desvinculan, un toque, se desvinculan, dos toques, el operador sale. Y estos tipos de procedimientos, ¿se dan en, por ejemplo, en lugares que no podés llegar de forma terrestre? Exactamente. Y tienen que... Y la aeronave también tiene dificultad, en este caso, para hacer top en tierra. Top en tierra. Es decir, son los que estamos acostumbrados a que bajan, se descuelgan de la zona y salen corriendo siempre. Y van al objetivo. Depende de la situación. Si es un lugar confinado, por ejemplo, una terraza, o puede ser una embarcación. En nuestro caso de aplicación, por jurisdicción, tal vez no. Pero básicamente es para eso. Para un lugar confinado en el cual la aeronave tiene que acceder únicamente a esa forma. Bueno, quiero verlo. ¿Puedo verlo? Por supuesto. ¿Se podrá ver? Por supuesto. Bueno, allá vamos. ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recién acabo de ver un trabajo que hizo Tucán. Es decir, vos sos el guía, tienes Tucán. Primero, no tiene miedo a subir al helicóptero, por lo que veo. Eso es una habitación que hacemos de cachorro. Ah, de cachorro. Entonces vamos a los lugares, digamos que el helicóptero esté volando cerca. Es progresivo. Lo entiendo como a través de un juego. Una vez que logra, el perro se desengancha y ya toca tierra. Ahora, ¿reconoce la voz de su guía que le dice ataque tal o el perro solo ya sabe lo que va a buscar? Sí. En este momento no va a conocer la voz por el tema del ruido. Claro. Sí, tenemos señales de golpearle en el pecho y vemos la lectura del perro que cita el perro en todo momento cuando tengo entre las piernas o arriba de las piernas, el perro ya empieza a hacerme fuerza como querer bajar y salir a buscar al delincuente. Entonces el perro ya está enfocado. Si yo observo que el delincuente está en esa dirección, solamente con golpearlo ya está todo bien. Cuando dejo hacer presión y suelto, va el perro. ¿Sabés que acá ustedes tienen un perro famoso, feo? Sí. Me contaban que usa chalecos antibalas los perros, los canes de ustedes, cuando van a operar de forma real, porque le han tirado y le han disparado al animal. Y el único que tenemos herido en acción es feo. Eso fue en Fiorito, toma de renes, el hombre sale disparando, bueno, la opción de largar al perro y el perro fue atacarlo, pero bueno, los primeros disparos, el delincuente lo hirió. Pero así podemos llegar y lamentablemente, bueno, tuvimos que eliminar a la persona. El perro, gracias a Dios, feo, feo, está bien. Sí, se le hizo los primeros auxilios, fue trasladado, tenía fleura, rota, estuvo un poco complicado, pero se recuperó. ¿Qué para vos, él? Bueno, los perros, dentro del halcón, los llevamos a la casa, no duermen en caniles. Ah, ¿no? Están las 24 horas con el guía, entonces es un familiar más. Para los compañeros, es un compañero más. Él sería un halcón más. Exactamente. A ver, un gusto. Te felicito, te felicito de verdad. Por favor. Y vamos a ver qué es lo que siente uno del grupo halcón cuando está arriba de la aeronave. Vamos a mostrar un poquito el procedimiento. Ahí está. ¿Listo? Bueno, estamos yendo a... Al móvil H. Vamos a tener otra perspectiva del desplazamiento de dos canales. Una perspectiva de la altura. Y lo complicado que es trabajar con un corrido reducido. Ahora vamos a subir una aeronave. Pero... Es muy difícil por una cuestión de que... Claro, vos imaginate que vos estés por señas porque escuchás o no escuchás nada. Exactamente. Tenés mucha reducción de sonido. Tenés que trabajar mucho con sueña. Haber practicado los movimientos de antemano. A eso se le suma la dificultad del movimiento de la aeronave. La altura. El equipamiento del personal. Y bueno... Es el trabajo coordinado nuevamente con la dirección de AERA para saber también en qué momento la nave toca, patina el suelo y se puede desplazar de manera segura. Sin estar asegurado ya a la aeronave. Vamos a decir una cosa. Si paso esta, ya casi, casi lo tengo. Y un 70% por ahí puede ser. Vamos. ¡Vamos! Bueno, Nahuel. Espero que te hayas visto un día de entrenamiento en la unidad. Ha quedado cosas que por el tiempo no hemos llegado a mostrar, pero bueno. Es un 30-40% de... Yo creo que si le gusta a la gente, solo mostraste un 30% de lo que es el grupo Alcon. De acuerdo. Obviamente entre medio hay obligaciones, salen, vienen. Hace más de 10 horas que estamos juntos en el mismo lugar y salieron a lugares, volvieron, seguimos. Y ese es el laburo de ustedes. ¿Quedaron un montón de cosas por mostrar? Sí, seguramente. Pero yo me comprometo que la vamos a volver. Si llegamos al millón, si no, no vengo más, ¿eh? Miren que esto de estar tirando tiros, pegando, compitiendo, ganando, no me gusta. No soy de esa gente. Fíjense suscribiéndose y vamos a hacer la segunda parte del grupo Alcon. Y voy a hacer que un amigo mío que está atrás de cámara, que no lo voy a mostrar ni lo voy a nombrar, se tire del helicóptero en soga. Gracias. De nada. Espero que te haya pasado bien. Gracias, jefe. Gracias, jefe.